chicos de que repetir el vídeo porque no se grabó bien en la voz del anterior vídeo que entramos a canjear un código del juego y haber tenido que les enseñar este fue el objeto que canje entonces se llama varitas cinéticas porque lo habrán visto en otros canales este el código para canjearlo se llama de y o sea ti y está muy bien ahorita me lo equipe porque me hice un skin como de color azul y eso es todo lo que haría entonces ya vamos a entrar a otro juego nada más un pequeño anuncio y bueno dejen su like porque ya no hice intro pero ya tengo intro entonces dejen su like también le había mandado un saludo a un suscriptor que se llamaba 64 daniel pero como les digo que borré ese vídeo tuve que pues borrarlo ya no sirvió el saludo pero entonces saludo para 64 daniel y además este saludo hoy se quedó ahí un ratito tuvimos como unos cinco minutos entonces saludos para 64 daniel y estoy grabando con mi hermana por si dicen nosotros quién es mi hermana y yo grabando vamos a grabar el vídeo de hoy y bueno ese saludo rápido vale chicos nos metimos a este juego que no recuerdo su nombre pero está muy interesante porque se trata de monstruos y de terror entonces si tenemos que matarlos antes de que entren a intentar profanarnos a eso se le llama estrategia porque si nos quieren profanar todos saben lo que debemos hacer sacas tu pistola y haces esto así el futuro es hoy oíste viejo eso es lo que debemos hacer entendieron chicos y también si un día ven un tipo que les dice quieres dulces tiene que decirle no tú demuestra quién manda una deuda con la sociedad más tarde miren este este ítem está súper bonito a mí sí me gustó está muy bonito porque si está muy bien es bueno yo lo recubriendo debería llamarte debole elegante miren oh dale al profanador más rápido dale en su chompón muere profanador o no me cae sin balas soy como rico saco cosas de mi boca no lo se vale chicos vamos muy bien vamos aquí destruyendo culitos a monstruos y no sé yo creo que si vamos a sobrevivir a unas 16 no lo sé ustedes que dicen yo le veo futuro de esta partida no lo sé ustedes que dicen vamos aquí está por si un día llega un cholo que dijiste de mi madre acércate viejo acércate repítelo repítelo que fue lo que dijiste alto que perra no no muere eres grande drake si un día un tipo dice dame tu tortita ¿cuál tortita? ¿qué fue lo que dijiste mi tortita? hijo de puta háganlo que por ciento recomendado por la ley federal de méxico matame los caras están recomendados chicos háganlo háganlo saquen su pistola y maten a todos no volvió una matada no sé cómo él se llama no mames cabrón ya tienes que vergüenza me das eres mi amigo cabrón pero eres puto no a ver a ti te saco bueno chicos pues eso fue todo el video de hoy suscríbanse dejen su like y recuerden yo soy tornmonster y suscríbanse porque no hay porque si hay porque no hay porque no hay porque si hay porque vale chicos entonces entramos a un nuevo juego porque el otro pues como vieron lo saco un clásico este se llama speedrun 4 este si lo he jugado antes la verdad oye quita el la música porque me meten un copyright que flipas de que tienes razón tienes razón mi hermana ya creció antes era un chaneke sigue siendo chaneke no tengo pruebas pero tampoco duda miren mi baile de serio oh así se baila la matraca esta re padre esta re bruto esta re padre Ya, ahora sí, vamos a serios ya, dejemos de fingir. Yo soy muy bueno en este juego y les voy a demostrar. Salto, salto, otro salto, otro, 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 otro salto. Oh, sí, me estoy logrando, Berto. Las ardillas comen nueces y yo una vez vi una ardilla en el zoológico que estaba comiéndose un queso. Pero es que esas son criaderos. ¿Criaderos? ¿Un zoológico? No, pero ahí ya no se acostumbran a comer lo que le dan. Pero se da una ardilla, no era una atracción en el zoológico, estaba nada más allá en los árboles. Ah, pues las personas necesitan darse, porque no tienen muchas cosas. ¡No tengo elección! Lo traía, traía una de esas cosas que se le da a las yemas. No sé cómo se llama, pero es como... Una vez una llama metió su cabeza en el carrito y casi nos comió. Bueno, vamos a ver las pruebas, no nos riamos antes de tiempo. ¿Maldió uno de tus compañeros la llama? Sí, porque tenía su vaso así en su mano. Y entonces cuando metió a la cabeza, el niño le tiró el vaso y le llamaba a su mano. ¡Atención, neo-neoyorquinos! ¡No actúen como estúpidos! ¡No! ¿Dónde se? ¿Le mordió la mano la yema? Sí, la llama. Es otra señal de que su hijo es un pendejo. Mátenlo antes de que se reproduzca. Hágale un bien a la sociedad. La llama, la yema. La llama. Es que mi compañero estaba agarrando la comida de las llamas y como la llama metió la cabeza en el bus, pues él se asustó y lo tiró y entonces la llama la robó su mano. ¡Qué profundo! ¡No tengo la menor idea de que pasa! ¿La agarró la mano? Sí, me toca la comida y después de eso ya, este, el niño me salí, y entonces el señor nada más murió y el chofer volvió a ver qué rayos que hizo. Y ya le dijeron, cálmate, cálmate, cálmate. ¡Ah, feo! ¡Cálmate, por favor! Pero solamente le dejó una mordita así de... ¿No le dejó una mordita a la llama? O sea, una pequeña citatriz de ese día. ¡Oh! Pues yo sabía que estaba con la ardilla. Yo traía comida de esas que se les dan a las llamas, que son como unos churros. ¿Han visto esos churros? ¿Has visto esos churros que son como... ¿Es mota? Como para darle a las llamas y a los caminos. Ajá, eso. Ajá. Le di uno de esos churros y se lo metió a su boca. ¡No! Entonces le di uno de esos y se lo metió a su boca, pero no se lo comió, se lo dejó así en unos cachetes. ¿Qué? ¿Estás retándome? Entonces después le di otro de esos churros y se lo volvió a meter a su cachete. Pero no se los pasaba nada, se los dejaba ahí almacenados. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a estar almacenando comida para el invierno? Y entonces le di otro churro. No cabe duda que es un estúpido. Y pues la ardilla se lo volvió a meter ahí a su cachete. Y le dije, bueno, le voy a dar otro churro. Bien pensado, Woody. Y luego ya le di otro churro. Los pensamientos dentro de mi mente son un enemigo. Y se lo metió, pero ya estaba medio lleno de sus cachetes. Y luego dije, ¿qué pasa si le voy a dar muchos churros? Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a usar? Entonces ya le di como 7 churros. Entonces ya le había dado como 6 churros. Y ven que esos vasos que te dan como de churritos para los llamas y los camellos. Bueno, te dan un vaso así de muchos. Como que son más de 100. No sé cuantos churros serán, pero son muchos. Cuestan como 15 pesos. ¿Sí los has visto, no? Sí. Entonces, pues ya le di unos 6 churros. Y ya estaba bien llena, bien llena su boca. Pero se seguía metiendo los churros a su boca. Así se metía uno, se metía otro, se metía otro. Y ya estaban muy llenos sus cachetes. Que bueno, ya. Voy a darle más. Y le di otros. No me acuerdo cuánto, pero ya le di un puñote. Entonces la ardilla se los empezó a meter todos así con sus dos manos. Con sus dos manos se empezó a meter los churros. No le cabían y ya le empezaban a salir lágrimas a la ardilla. Se veía así como... Como así con sus cachetes todos inflados. Y si se metían más, les ardían lágrimas. Yo dije, bueno, niña. Te voy a seguir dando más. A ver hasta dónde llegas. Y dando más churros y más churros. Hasta aquí ya no pudo metérselos. Y se los puso agarrar. Y se los metía. Y su boca se le estaba estirando ya feo de los lados. ¿Ven que cuando abre mucho la boca, como que te arde aquí a los lados? Eso está bien. Entonces yo dije, bueno, ardillini. Pues ya me voy. Me empecé a ir, vi que la ardilla se subió a un árbol. Pues como, de alguna manera rara, su panza se hizo gorda. Eso no me lo esperaba. ¿Te lo gustó esto? No, pues no sé qué hizo. Dijo, bueno, ya sé, pero ahora sí puedo tragar su panza. No, pues su panza se hizo gorda. ¿Sabes qué hubieras podido haber hecho? ¿Qué? Agarrarla y me sale a hacer estos tacos. No, porque me daba miedo que me mordiera. Yo por ahí no paso. Pero no te puede morder si tenía la boca llena. Pues te digo que ya me estaba yendo, pero luego la volteé a ver cuando me estaba yendo. Y pues su panza parecía como de embarazada. Antes estaba delgada. Y luego cuando me fui, ya tenía la panza gorda. Tal vez se los traba. No, me gustaron. Sí, yo creo que se los trago. Iba pasando por la rama así con sus patas. Pero como estaba bien gorda, yo creo que sí, como dice mi hermana, se pasó todas esas semillas o no sé qué eran. Esos churros. Es que no sé si son churros, churros son semillas. Es comida de llama. Ajá, es comida de yema. De yema. Comida de llama. Entonces ya se los acabó de pasar. Y pues ella estaba subiendo al árbol. Pero yo creo que pues una ardilla gorda no puede escalar un árbol. Porque cuando estaba pasándose por la rama. Iba pasándose por abajo de la rama. Y nada más sonó. Y entonces volteé a ver. Volteé a ver. La ardilla se había acabado de la rama. Y entonces. Y entonces me la quedé viendo. Y la ardilla se levantó. Y ya no se quiso. Ya no se quiso volver a subir la rama. Nada más estaba viendo el árbol así como. Ya me quedé. Me está cagando de risa porque la ardilla se desagarraba la cabeza así. Y se hacía como que se bañaba así como. Como cuando estaba bañando. Yo creo que se la estaba dando pasar. O se estaba asomando su chompón. Es la meca de la irreverencia. Ya desde ahí me di cuenta de que las ardillas. Se pasan las. Las. Los churros rápido. Y además no pueden escalar árboles cuando están gordas. Se las pasan para después expulsarlas. Si por ahí no se las pasen. Y esa fue la ardilla. La. Esa fue la ardilla. Esa fue la historia. La. La ardilla historia. Esa fue una ardilla historia. Será una matura para ti. Pero para mí es una genialidad. La historia de la ardilla. Que se pasó las semillas. O los churros. Como quieran decir. Para mí son semillas. Porque. Una vez probé un camino de esos. Y sabía. Pues no sabía mal. Pero sabía como a semilla. ¿Te acuerdas cuando. Un hipótono. Hizo que se metieran unos moscos. A la. Unas abejas al ojo. Oh. Pero esa historia es para otro momento. Pero madre mía Willy. ¿Qué haces aquí compañero? Vale chicos. Seguiremos contando historias y eso. Pero. Este video está durando mucho. Y ya saben que se tardan mucho. En subir los videos. Entonces. Si les gustan los videos. De cosas random. Y así como lo que estamos haciendo ahorita. Suscríbanse chicos. Y pues no sé. A mí si me gusta. Dejen en los comentarios. Sí. Dejen en los comentarios también. Qué tipo de videos quieren ver. Y qué juegos. Y eso. Porque. Estamos. Estamos siendo muy activos esta vez. ¿Verdad? Sí. Menos sabías que tenemos cosas que hacer. Últimamente cuando yo voy a entrar. A la escuela a todos. Pues entonces. Puede que. Cambien los horarios de subir. Los videos. Pero igual. Van a haber videos casi todos los días. Así que. Dejen en los comentarios. Como dije mi hermana. Suscríbanse. Y no olviden. Yo soy Tron Monster. Y ella es Grace Space. Y me expulsaron. Y la expulsaron. Y no le den semillas. O churros a las ardillas. Y no dejen que las llamas metan su cabeza. O les van a morder la mano. Sí. Exacto. No dejen que les metan la cabeza. Porque pues. Obviamente saben que van a acabar muertos. Y. Cuidan las ardillas. Porque luego cuando se comen las semillas. Ya no pueden subir. Entonces chicos. Aquí cortaré el video. Nos vemos. En un próximo video. Esto no es lo que pide nadie. Bye. Bye.